Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Buenos días, aló. Muy buenos días. Caballero, dígame cómo se encuentra. Mire, mi pregunta es, he estado mirando muy constante a caballeros o hombres que los han estado acusando de violación a sus hijas o a alguna persona. En varios casos, el fiscal no encontró pruebas. Esta persona fue al puerto. Me enteré. A un amigo también lo acusaron. El fiscal no encontró pruebas. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas acusan a alguien y no encuentran pruebas suficientes los fiscales? O las personas que interrogan a las víctimas. Wow. Ok. ¿Qué le pasa? Si no tienen evidencia y no tienen suficiente para convencer a un jurado de que alguien es culpable de la ofensa, simplemente le votan los cargos. Eso es lo que pasa en la corte criminal, señor. Sí, pero mi pregunta es, ¿también se ha sabido que a veces personas inventan por algún motivo acusan a una persona indebidamente, o sea, falsamente? Sí, definitivamente. ¿Puede haber un castigo para esas personas que hacen eso? Ok, esta es la cosa. Legalmente sí pudiera existir un cargo por hacer reporte falso, pero lo voy a decir honestamente que es bien raro. Es bien raro que la fiscalía presenta cargos por hacer reportes de policía falso después de que han presentado cargos criminales. Número uno, porque es un conflicto de interés. Porque primero estaban, en efecto, representando a un lado y después están representando a otro. Es considerado técnicamente un conflicto de interés. La otra razón por la cual ellos evitan presentarle cargos a una víctima que aparentemente no era víctima, pero simplemente mintió, es porque la fiscalía tiene miedo de que si... Porque ¿qué pasa si hayan a una persona? Porque la cosa es esto. Muchas veces evidencia simplemente no existe, pero alguien puede ser culpable. Eso es una posibilidad, pero hallar a alguien no culpable quiere decir que no es culpable, quiere decir que no hay evidencia. El problema es que las víctimas, si saben que les pueden presentar cargos por hacer reporte falso, las víctimas simplemente van a tener demasiado miedo a testificar. Van a decir, pues ¿qué pasa si hallan a esta persona no culpable y ahora me van a acusar a mí por hacer reporte falso? Eso tiene que recordar que si no tienen suficiente evidencia y si declaran a la persona no culpable, eso no quiere decir que la persona en realidad es inocente. Simplemente quiere decir que no tienen suficiente evidencia para hallarlo culpable. La respuesta corta es no. Es súper raro. Es súper raro que le presenten cargos a una víctima. Ahora, se ha visto en situaciones donde una víctima ha admitido. Si una víctima ha admitido a mentir, si ella ha admitido a mentir, ahí sí se ha visto situaciones donde le han presentado cargos. Pero generalmente, solo porque le votan cargos a una persona y no los declaran culpables, eso no quiere decir que la fiscalía va a hacer algo. Normalmente, y esta es una cosa muy desofortunada, muchas veces cuando una persona es injustamente acusado por haber cometido un delito, no tienen ningún recurso. Caballero, ¿quiere platicar lo que le pasó a usted o no? Bueno, a mí no me pasó a mí, pero a un familiar lo acusaron de violencia doméstica, de abuso sexual. Sí. La fiscalía no encontró pruebas y supuestamente la víctima, cuando la entrevistaron, se contradecía. A veces, al parecer, decía una versión y después como que cambiaba un poco. Sí. Y esto lo he mirado también a un amigo, también fue acusado de lo mismo, cuando a la víctima la interrogaban o le preguntaban, también parece que cambiaban las versiones. Ahora, a un amigo también parece que se metió un problema, algo así. Y algunos, ahí no sé si sea cierto o no sea verdad, pero muchos no creen, parece que fue algo que la esposa lo inventó. Ya. Yo voy a decir, obviamente, que hay muchas razones por las cuales la gente se inventan que fueron acusados por delitos, que fueron, pues, tocados sexualmente, o por cual fueron violadas o algo así. Muchas veces lo hacen porque quieren agarrar la visa US, o a veces se inventan estas cosas para agarrar custodia de los niños en situaciones cuando se están divorciando, o simplemente cuando están enojadas con la pareja, a veces se inventan cosas. Yo recuerdo que recientemente, unos meses atrás, tuvimos un caso en nuestra oficina donde un muchacho había sido, pues, acusado por haber cometido cinco delitos sexuales contra una muchacha, y cuando el caso se llevó a un examen preliminar, la muchacha dijo muchas cosas inconsistentes, a veces se olvidaba ciertas cosas, a veces decía cosas diferentes a lo que había dicho, y eventualmente el caso ni procedió a un juicio por jurado, y hasta nuestra oficina tuvo la habilidad de botarle los cargos al muchacho, y porque este muchacho se estaba enfrentando a una sentencia relativamente larga, y le pudieron botar los cargos y salió libre. Esa es la parte buena, pero la parte mala es que el muchacho no tiene ningún recurso contra la persona que era supuestamente la víctima. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal, le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia, o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita, ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35, respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales, y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a llamar a Telefónica, pero ya fuera de...